Hola, espero que estén todos muy contentos, muy conectados con este laboratorio. Yo tuve algún percance, puse el riesgo laboratorio en cierta forma, pero mi responsabilidad es cumplir este tipo de cosas. Yo en esta oportunidad, después de ver la segunda lección de Claudio, con detenimiento, creo oportuno presentar este tema que lo había pensado con él antes. El tema de lo que se llama personal spaces, el tema de los espacios personales, el tema de la construcción de los espacios. O sea, cómo el espacio crea a su alrededor una especie de envoltura. Esta envoltura puede ser muy sólida, puede ser como una frontera también, casi imposible para atravesarla, o puede ser un límite efímero. Yo creo que esta metáfora para comenzar es importante. O sea, el cuerpo construye, debe construir, debe poder construir a una cierta edad, desarrollo, cualquier cuerpo, esa capacidad que va más allá de la propriocepción, sino va hacia la exterocepción. Ese juego entre lo propio y lo que excede mi cuerpo es interesante porque esa es una frontera. Una frontera, en semiótica decimos una frontera de traducción, de signos. Y buena parte también de este taller laboratorio es eso. Lo que pasa es que además de las fronteras personales, hay una frontera colectiva que ver cómo se construye entre ustedes, como cuerpo danzante, y nosotros también como cuerpos parlantes, que también estamos danzando con ustedes, en cierta forma. Así que yo voy, por un momento, voy a conectarme con algunas cosas que creo son importantes, que se pueden conectar con lo visto en la primera y en la segunda lección con Claudio. Voy a compartir pantalla. Exactamente. Y ahora voy a pasar a esta fase de acá, perdón. Sí, bueno, esto es lo que he llamado a espacios personales, pero primero quiero agradecer a ustedes, también evidentemente al Instituto Internacional de Cultura de la Ciudad de Córdoba, Argentina, al Teatro Libertador del Área de Danza Contemporánea, y también al Laboratorio de Taller de Cuerpos en Riesgo. Personal Space, entonces, la primera imagen que he colocado es de este cuerpo danzante de la compañía, de Nacho Duato, que recibe un enorme chorro de agua, también puede ser de arena, que configura un límite insospechado, de alguna manera, ¿no? Ante esa fuerza, el cuerpo reacciona un poco hacia arriba. Siente la fuerza, la presión de esa materia inesperada, inesperada, pero también la soporta y muy probablemente la convierte en un acto, acto estético. Pero además, que eso me parece muy importante lo que acabo de decir, pero en referencia a este tema, también se materializa, se construye la figura de un espacio personal, ¿no? El espacio personal, bueno, es un trabajo de investigación que venimos haciendo desde hace dos años, tres años, una serie de amigos, y todo partió a raíz prácticamente de la danza, en principio, también de la arquitectura y del diseño, y de las artes visuales, la construcción de espacios personales en la pintura, en la fotografía, en la danza, inevitablemente, o sea, en la danza, en la construcción coreográfica del espacio, y también, evidentemente, en la arquitectura, cuanto a la arquitectura que provee o no de esos espacios que cobijan el cuerpo, o no, o más bien lo expulsan, también en ese sentido. Entonces, la relación, digamos, la relación de método, de miradas, hay un cruce entre tres miradas, puede haber más, pero por ahora solamente les comento dos. La mirada semiótica, que se encarga de, sería más bien, va hacia el tema del sentido, o sea, cómo se produce el sentido en un espacio personal. La significación. La fenomenología, más bien, se ocupa de la relación entre cuerpo y mundo para seguir investigando si el mundo es algo que yo tengo que apropiarme, que está fuera de mí, o si ya el mundo es mi cuerpo. La famosa frase de fenomenología, ¿no? Es que yo no estoy en el mundo, yo soy el mundo y el mundo está en mí. Que lo podríamos ver como metáfora de muchísimas obras de arte, ¿no? Sobre todo en la danza. Sobre todo en la danza. Y además de la semiótica y la fenomenología, la neurociencia, yo agregué más adelante la psicomotricidad. La neurociencia hace unos 15 años, 15 años, se ha intensificado su interés por el espacio personal. Lo llama distinto, lo llama peripersonal space, o espacio cercano, hipoxémica. Y lo define, como veremos, con el espacio que llega hasta donde alcanza mis dedos y mis pies. Ese límite, ¿no? Ese límite de riesgo también, desde el cuerpo. Esa frontera de intercambio, que a veces es bastante obstruida, o es tan difusa que no logro configurarla y tengo que danzar con ella, ¿no? Como el caso de muchísimas danzas contemporáneas. La neurociencia es eso, básicamente. Y yo agregaría la psicomotricidad, porque la psicomotricidad, ustedes saben, es una disciplina muy importante, me gusta muchísimo, que ha estudiado todos los factores de la organización del cuerpo, desde el niño, pequeño, hasta su crecimiento. Entonces, todas esas fases de construcción de una corporalidad que va desde el sentimiento primario del yo, luego el sentimiento del self, el que más profundo, y al mismo tiempo, cómo se va construyendo la percepción la propiosectividad y sobre todo el tema de la exterosectividad, ¿no? Pero bueno, en principio diría que en esta investigación nosotros hemos andado por esta mirada, la mirada semiótica, la mirada fenomenológica y el de la neurociencia, en parte, ¿no? De hecho, encontramos desde hace desde hace más o menos menos de 10 años la cantidad de publicaciones que demuestran este interés de la ciencia cognitiva en relación al teatro y a la danza, pero siempre en relación al cuerpo, a la corporalidad, a ese espacio personal, o sea, cómo se construye, cómo se puede definir, qué secretos tiene aún para nosotros, y son muchos, evidentemente. Así que, evidentemente, vemos neurociencia, la inteligencia artificial, que, específicamente, aunque está muy conectada con la neurociencia y la ciencia cognitiva, pero la inteligencia artificial tiene una meta muy, muy, muy definida, quizá demasiado específica, que es la de construir de alguna manera cuerpos artificiales que puedan, que tengan la capacidad para tener un espacio personal. Eso es. Y la psicomotricidad, lo que les dije, es decir, el tema de la, de la, la relación entre la psicología del cuerpo y su posibilidad de movimiento a lo largo del desarrollo del cuerpo. La fenomenología de la percepción, el tema cuerpo-mundo, o sea, esa frontera entre el cuerpo y el mundo, y la semiótica, el problema de la producción de sentido, o sea, cómo, qué tipo y qué, qué, qué cualidad de, de sentido, de significación se produce cuando el cuerpo está construyendo su espacio personal, o lo está habitando, o lo está trazando, o lo está dibujando, o lo está pensando, o lo está inclusive hablando con palabras, con una canción, o con un mantra. He hecho aquí hay dos imágenes que la, la imagen más pequeña, la de abajo, es un esquema de la inteligencia artificial para lo que utilizan, con los términos que utilizan, ¿no? Le informa space, reaching space, percibete in space, lo usan como, si han llegado a un esquema que sería este, hasta hace pocos años, para medir un poco la, la, la eficacia, ¿no? del, del movimiento del cuerpo en cuanto reconocimiento de cosas, intercambio entre cuerpo y objetos, en fin, ese tipo de elementos que requiere un trabajo experimental, ¿no? Empírico, experimental. Piensen que el modelo es como de un cuerpo que solamente trabaja en 180 grados, ¿no? Básicamente, que es el punto de la inteligencia artificial, hasta ahora, ¿no? Y ese paso personal es el espacio en donde el cuerpo actúa, se conecta con las cosas y veremos que la, la hipótesis es que todo lo que entra allí, si todo lo que entra en ese espacio, ese desk space, escritorio space, o también como aquí, que es mucho más hermoso esta metáfora del cuerpo, que traza y que se confunden con la materia del, del carbón, que es la tierra, y que, en cierto modo, trata como de, de explicarse a sí mismo cómo funcionan sus límites, ¿no? De un personal space. Y evidentemente, para la neurociencia, se define como ese espacio que está al alcance de la mano, o sea, de los miembros que configura un sistema que, en términos muy, quizás, en un modelo muy segmentado, que no es el de las culturas populares, por ejemplo, ni tampoco de nuestras etnias latinoamericanas, pero sí es a partir de la danza clásica, de toda la danza clásica, y de algunas danzas, algunas danzas muy pocas étnicas, donde tenemos esta segmentación de actores corporales, ¿no? Cabeza, brazos, manos, piernas, toras. Pero evidentemente, no es así si tomamos, por ejemplo, la danza del moderno clásico, ¿no? A partir de los años 20, hasta hoy. Lo que sí, lo que sí estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que este espacio personal, como de esta figura que está arriba, que es la quinesfera, es una, esto es una, una reconstrucción de una compañía de danza norteamericana de la quinesfera de Lava, ¿verdad? Y que la pongo porque es muy, es muy metafórica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, digamos que este espacio sí es exploratorio, constructivo, o sea, se hace a sí mismo, pero también hace, produce sentido. Y también es elástico, diría que también es plástico, pero elástico en el sentido de que él se expande y se contrae. Eso me parece una cosa que al final, creo que para mí es una de las, de las, de las relaciones semióticas más importantes, es decir, la capacidad de condensación, expansión del cuerpo, ¿no? Dentro de, dentro de, de un proceso continuo de exploración del mundo y de autoexploración también del propio cuerpo. También se habla de un espacio extra personal con el mundo. Esto, para mí, por ejemplo, sí, es interesante, hay un paso personal, pero esto solamente es una división metodológica, ¿no? Porque finalmente esa frontera puede ser invisible, puede ser, puede ser como un paso continuo del adentro y el afuera, ¿no? Del allá y el aquí, ¿no? Con mucho performance. Es cierto, nosotros podemos medirlos en cierta forma, ¿no? Con, con, dentro de, abstracciones, ¿no? Geométrica y matemática, eso no está mal, se hizo hasta en el Renacimiento. Nacimiento se hizo todavía, de alguna manera, ¿no? Medimos el cuerpo para ver cuánto, cuál es su altura estándar, cómo funciona, pero, realmente, solamente un método que no agota todo el sentido, todas las significaciones que tiene el cuerpo, ¿no? Sobre todo, cuando utilizamos objetos como extensiones, Herramientas o dispositivos de prótesis del cuerpo, como simplemente un bastón o simplemente una cuerda, ¿no? O otro elemento, simplemente, cuando tratamos de, de hacer una simbiosis con una silla, ¿verdad? Y también hay un dispositivo que, que es una especie de incorporación, ¿no? Incorporación. Aquí una cosa que me interesó mucho es la, la, una pieza de Bill Viola, que es un artista de video, video-performa, muy, muy bueno, muy importante, que se llama Martirio, Martiridom, y me llama mucha atención porque yo vi aquí un tipo de experimentación, si quiere, imporamente visual, que es importante, del cuerpo también, aislado en su espacio personal, aislado en su patíbulo, si se quiere, ¿no? Con sentido muy estético porque son figuras, además de, de actores y bailarines reconocidos que aceptaron el reto y participaron en la creación de estos espacios personales que tienen que ver con el martirio a través de, de figuras naturales, este, míticas, ¿no? Que es la arena que cae sobre el cuerpo, el hecho de estirar el cuerpo, de, 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 incendiarlo o también de, colgarlo, si le sería un cuerpo suspendido, dos cuerpos suspendidos pero son con una semiología diferente del cuerpo y el agua, ¿no? Digamos, me gustó mucho esa idea de los cuatro elementos, ¿no? Que, cuatro elementos y sobre todo en el interior de una historia sagrada, bíblica, religiosa, que también vale la pena explorar, ¿no? O sea, en el campo de las religiones, no solamente cristianas, en todas las religiones que nosotros provecemos, budismo, etcétera, etcétera, esa cosa del cuerpo que se aísla para crear un espacio personal, bien sea de reconocimiento, de auto, de auto reconocimiento o de concentración, de energía. Muchísimo, aquí está, muchísimos artículos se han, se han producido desde los años siete, dos mil diez y empezó a llamar la atención porque veía que los científicos empezaron a usar nombres como, nombres como usamos nosotros en la, en nuestra acción, en esta forma, the close to me, ¿no? Pero luego se define bien lo que están buscando, ¿no? Están buscando cosas más cuantificables, medibles, ¿no? Sin embargo, ya estos científicos están como en esa frontera, ¿no? Entre lo medible, lo exactamente medible, pero también lo simbólico, lo significante, lo que, lo, lo poli, polisígnico, ¿no? Lo, digamos, lo que, lo que puede tener no solamente una medición racional, sino que se, se inserta en la producción de sentido como polisemia, ¿no? Como polisemia. Y, otra cosa interesante, bueno, artículos, por ejemplo, como ese, que ya empiezan a hablar de, de espacio peripersonal y extrapersonal, pero, yo digo, con la dinámica, con la idea de cuál es la plasticidad, eso es interesante, o sea, ¿cuál es la plasticidad y la dinámica entre, entre lo, entre el espacio personal y el personal? Ellos la hablan de nose and own nose, o sea, lo conocido, lo conocido, bello, ¿no? La búsqueda es la misma realmente con nosotros, por eso hay que acortar la distancia entre los científicos contemporáneos y los artistas contemporáneos. Y también en el teatro, por ejemplo, hace unos años apenas, en 2015, 2016, se empieza a interesarse los científicos que son también personas como nosotros, tienen cuerpo como nosotros, que de pronto hacen teatro también, a tratar de conectar las artes del cuerpo y del movimiento con las ciencias cognitivas y la neurociencia. es una de las representaciones que puede conectarse con esto, porque aquí hay una envoltura suave como de hilos que podría inclusive alargarse, tensarse, y aquí hay más bien una envoltura más bien fría, si se quiere, fría, muy geométrica, pero que en realidad se pueden conectar, es lo que importa, o sea, conectar cosas que aparentemente son disímiles para tratar de producir sentido, de producir sentido. En realidad es un cuerpecito que visto desde arriba, o sea, por lo tanto, una mirada neutra completamente, una mirada, digamos, objetiva, una mirada subjetiva, porque hay una perspectiva, es alguien que está mirándola desde un lugar. Aquí puede ser una cámara digital, es también interesante, ¿no? de dónde se construye la mirada de este espacio personal. Y que también da muchas ideas para el trabajo, ¿no? Trabaja en esta dualidad, ¿no? En esta posición del cuerpo propio que se construye desde arriba como una máquina, pero también ya como una construcción semiótica, arquitectónica, ¿no? Y otras muchísimas cosas, es que es interesante este texto, porque habla del control neurocognitivo en la presión de la answer performance, sobre todo en relación al público, pero también al mismo bailarín, ¿no? O sea, que cómo se percibe esa especie de reflexión que no la hacemos mucho, ¿no? Que ocide de una manera en las conversaciones posteriores a nuestras presentaciones, pero que aquí ya se hace como un oficio regular, de mitigación más detallada, o sea, ¿cómo es esto del control, del autocontrol de la percepción en un performance, ¿no? Por ejemplo, ¿será que tiene que partirse siempre de un espacio personal, o sea, de las características de un espacio personal? Ya lo había mostrado, en fin, desde una perspectiva todavía muy, muy empírica, luego veremos que esto va mucho más allá, pero es un espacio operativo y motor, inclusive se le dan unas medidas entre 55 y 95 centímetros, tiene centro en el eje corporal, o sea, en el eje corporal, y a la altura de esa zona que incluye, según esta primera versión, manos, parte del tronco y cabeza, yo añadiría ojos, Claudio cuando hablaba de la relación óculo-manual-frontal, es eso, y además de una cierta orientación privilegiada hacia adelante, ese es un punto que había que discutir, de pronto no es un estándar, incluso la danza puede ir en contra de esa concepción del espacio personal como algo que solo funciona hacia adelante, ¿no? en esos 180 grados del dex space, ¿no? Carácter exploratorio, evidentemente, ¿no? Aunque aquí dice que se puede registrar en solo 180 grados, y pienso que puede ser muchísimo, no solamente 360, sino más allá del espacio personal limitado limitado o construido temporalmente hasta donde alcance mis dedos, ¿no? Entonces, característica, sigamos, característica más rasgos, más esenciales de este personal space, la plasticidad. Si el hecho de tengo una construcción formal, pero tomo otra y me quedo ahí, tomo otra y tomo otra. luego regreso a la anterior o la transformo, pero cada fase tiene un tiempo determinado. Elasticidad es más rápida, en el sentido que yo tengo una construcción en mi espacio personal, la estiro, la expando, pero luego me contraigo rápidamente a la primera, en un juego, en una relación que puede ser muy larga, casi infinita. también es un espacio reflexivo, no en sentido de reflexión psicológica, sino que tiene juegos de simetrías muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, o sea, de multiplicación de las pantallas corporales, multiplicación de los planos, o sea, más allá de lo que conocemos como los body planes, o sea, los planos corporales que en la danza se usan, horizontal, vertical, distal, etcétera, que hay un gran poder de reflexibilidad del cuerpo en su espacio personal, y también de transitividad, o sea, se puede pasar inclusive compartir un espacio personal con otro, el caso típico ya conocido del dance contact, y ahí ¿qué pasa? Que hay una fusión, y que hay una transitividad continua entre el cuerpo del otro y el mío en ese juego maravilloso donde se comparte energía, se recarga energía y se crea una especie de interfase natural, ¿no? De intercambio de comunicación. Pero una cosa quizá más, más todavía, más elemental, ¿no? Es bueno hablar de cosas elementales, que es un espacio envolvente y envuelto también en una dimensión topológica que quiere decir, esterométrica, que quiere decir que es un cuerpo que no produce cortes, no produce quiebres tan fuertes como para romperse metafóricamente, para cortarse, o sea, no crea orificios, sino que siempre obstruye los edificios que va creando porque es una, nuestro cuerpo creo es como el dibujo de una línea que va siendo siempre nudos sobre sí mismo en donde ya no podemos ver qué es lo interior y lo exterior, ¿no? Por eso la relación realmente de nuestros cuerpos danzantes, yo creo, además de esterométrica, o sea, de abierta a las dimensiones de lo visual, de lo sonoro y de lo táctil, es básicamente un cuerpo de nudos, es un cuerpo que se anuda y se desanuda completamente sin perder su su completud. su totalidad, como es un juego de niños que donde un elemento por ejemplo como una digamos como una una bola de plastilina que está en lo contrario, digamos, ahí yo cambio de cualidad pero no me rompo, o sea, no me fisuro, no me obstruyo. Representaciones también de la neurociencia del cuerpo personal se hace esta división de estas dos envolturas, una envoltura primera muy intensa, seguramente puede haber otras, ¿no? Y esto sí parece algo bastante cierto, ¿no? digamos que tenemos de pronto cierta capacidad de energía de transmisión y de contacto en ese espacio que está hasta los dedos, pero luego vendría otra posibilidad, pero quizás, quizás hay mucho por descubrir, ¿no? por ejemplo, cuando esos cuerpos quietos, aparentemente inmóviles en el budismo zen, son capaces de irradiar un campo personal, quién sabe, en medidas mucho más grandes. El peso personal, digamos, esa envoltura personal, entonces, digamos que es un entorno semiótico de integración multisensorial. cuyo objetivo es una representación del mundo y una autorepresentación del cuerpo propio. Pero aquí quiero solamente referirme, no voy a hablar del texto que está abajo, lo pueden leer después, si tiene que ver con lo que estoy diciendo, que es esa experiencia del cuerpo propio se hace siempre más rica cuando yo tengo la capacidad de integrar los sentidos, o sea, tacto, vista, impacto, movimiento, peso, equilibrio, no es solamente los cinco sentidos, está el peso, el equilibrio, etcétera, etcétera, son como ocho en realidad. Lo que hemos llegado como a ver, a plantear como hipótesis, es que todo lo que entra en ese envoltorio virtual o real tiene enseguida una mayor posibilidad de ser integrado multisensuralmente por el cuerpo, ¿no? Mientras que más lejos estemos de eso, evidentemente, es el problema de la distancia, la distancia, el problema de la distancia que en la danza es un tema importantísimo que inclusive se ha representado por ejemplo en el performance como estructura de conexiones, supongamos, de hilo que se conecta, que se rompe, que se vuelve a armar, ¿no? Y que evidentemente inclusive en la danza, hasta la danza clásica, ¿no? El problema de la distancia, de esa tensión entre un cuerpo y el otro en esa danza de acercamiento, de distanciamiento, ¿no? de comunicación. Y también se habla entonces cuando la hora se habla un poco siguiendo este que tiene que ver con lo que yo les comento acá, que entonces el espacio personal es una, digamos, es un lugar multisensorial, es una interfase multisensorial natural orgánica donde nuestro cuerpo interactúa con las cosas. Eso me parece muy hermoso, ¿no? Porque pareciera como una metáfora que en el arte ha sido permanente, pero que es traducida en un lenguaje si quiere, un poquito más abstracto. y el tema de la flexibilidad de este espacio personal, las diferencias individuales, ¿no? En la flexibilidad del espacio personal. Puede ser cierto, son características muy importantes, pero aquí no hay un problema de cantidad, es un problema de cualidad, de cualidad distinta. la flexibilidad de un actor circense que camina sobre el hilo tenso, la flexibilidad de la batería clásica, la flexibilidad de los cuerpos danzantes contemporáneos, o la flexibilidad en las danzas del Amazonas, por ejemplo, son diferentes cualidades. Entonces, lo interesante ha sido en esta serie de investigadores captar, percibir las diferencias en la flexibilidad de este espacio personal. Flexibilidad se entiende también como la capacidad de integrarse a un entorno, ¿no? Que evidentemente es un ecosistema. Entonces, no es para nada es novista hablar de un eco ecosistema de los cuerpos, ¿no? Que es el tema de la relación, de cómo se construyen. Primero el contacto y la comunicación con lo que me rodea y luego también la representación de ese sistema, ¿no? Y aquí, siendo con eso, pero dentro de la óptica muy científica occidental, pues el caso de que esa idea de que el espacio personal tiene una preferencia, que sería hacia adelante, sobre todo de la cadera hacia arriba, cosa que yo no comparto prácticamente, pero bueno, los investigadores trabajan allí porque necesitan crear elementos artificiales que sean capaces de reconocer los objetos, de interactuar con el otro, de moverse, interactuar, evidentemente, pero si lo vemos desde el punto de vista de las artes, evidentemente, no compartiríamos este tipo de valor, ¿no? Tendríamos una diferencia de valor y de percepción sobre la amplitud y sobre la capacidad expansiva de un espacio personal. Este, como les mostré, es un modelo bastante interesante porque parece muy sencillo, pero nos pone también en una vía interesante, ¿no? De contraste o de contacto y contraste. En esta representación esquemática de un espacio personal donde el cuerpo es, digamos, una especie de pequeño elemento, una especie de autómata, un pequeño autómata que donde se explora a través de un modelo como este, ¿no? Se explora en el laboratorio donde hay quizá un símil físico, se explora cómo funciona, cómo reacciona el cuerpo, cómo mejor lo hace o peor lo hace en este régimen de distancias, ¿no? Peripersonal Space, se llama Reaching Space. Este espacio, por ejemplo, dicen algunos investigadores, el que está aquí que es el más rico, o sea, el más que produce más sinestesia, sinestesia, había que ver, ¿no? Me pone a pensar porque es la postura en realidad que sostiene la tejedora oriental con una máquina de tejer pequeña que llega solo hasta los pies que está sentada y esta es la zona donde alcanzan las manos aquí donde el tejido y la urdimbre alcanzan una calidad excepcional. Habría que ver. A fin de cuentas son modelos, ¿no? Lo importante es la riqueza semiológica de la realidad que estemos analizando. Pero también una imagen como esta, ¿no? donde se habla también de que en ese espacio la integración multisensorial es la más intensa, donde allí la acción es la más eficaz, ¿no? De hecho, recuerden que, por ejemplo, en artes marciales hay que tratar que el atacante entre allí, entre allí. Una vez que entre allí, a través de unos gestos apropiados, o sea, de unos códigos corporales, puede ser neutralizado. Es una danza también, ¿no? Es una danza. Es decir, como, si tú entras aquí, yo puedo ser más eficaz, ¿no? Yo puedo reproducirte mejor, tengo una mejor nimesis, ¿no? Puedo tener también, sobre todo, un mejor proceso de embodiment. Embodiment es un proceso de encarnación, ¿no? O sea, de conexión, de empatía, fuerte con lo que entraría en ese espacio personal. Pero, de acá, podemos saltar acá, ¿no? Y comparar, ¿no? En realidad, este es un esquema, muy bello también. Me gusta mucho este esquema, ¿no? Como arquitecto. Pero este también, porque aquí también hay con otro tipo de figuración, con otro tipo de praxia, praxia corporal, o praxia corporal, que se afina. Hay otra manera de trazar este espacio, que este espacio es todavía invisible, ¿no? Es un lenguaje invisible, pero acá es hacer visible este espacio personal cambiante que se transforma a lo largo de mi emoción, a lo largo del día, a lo largo también de mi comunicación con otra persona. O sea, me parece que estamos ahí en una situación bastante interesante y de pronto pienso también que conectarse, es conectable con ese ejercicio que arranca con Claudio, ¿no? Evidentemente. A qué me refería, ¿no? Esa especie de relación entre el cuerpo que produce y lo producido, pero lo que produce lo producido a su vez no es solamente una representación de un movimiento, sino que es el cuerpo mismo. Es el cuerpo mismo como que fuera una marca, un brand, un brand gráfico. Y dentro de la sáquita formativa, bueno, aquí solamente puse el famoso, una de las kinésfera de Laban, que también es una envoltura geométrica muy clásica, pero que va hacia el moderno contemporáneo y va hacia la propuesta de arte formativa. Que entonces para mí una cosa importante dentro de la estudia de arte formativa, uno, es estos modos de construcción y de producción del paso personal. Es una producción de sentido. No hace falta que nosotros, no se trata, la semiótica no es el libro que habla de semiótica, eso ya es una meta semiótica, porque el mundo natural ya tiene sentido, llámese sentido común, sentido de la danza, ya existe. lo que el semiólogo hace es tratar de interpretarla, describirla, resignificarla y de pronto, si es posible, aumentar su eficacia. La kinésfera de Laban es un ejemplo, me parece muy clásico, de una envoltura kinésica, la famosa kinésfera, que tiene un gran poder, fíjense ustedes, tiene un gran, tiene un gran poder de transitividad y de reflexividad, además de poder representar en ella todos los, todos los, los movimientos y las pautas del código Laban, los efforts, los ocho efforts. Pero sobre todo quiero quedarme con la idea de envoltura, envoltura, porque podía haber muchísimos tipos de envolturas, no solamente el de una kinésfera, no solamente el de una kinésfera, además, menos, menos invasivas, si quieren, menos controladoras, entre comillas, no, y que también son un ejemplo de estas exploraciones muy, muy interesantes, muy bellas sobre el espacio peripersonal, a partir de la kinésfera y de los movimientos de captura, o sea, motion picture, es decir, pensamos, cómo podemos capturar los movimientos de una, supongamos, de una experta en Laban, luego, codificarlos en el sistema y poder hacer una manera, un especie de tutorial sobre eso. Es perfectamente legítimo. Pero junto a la kinésfera, junto a esta esferología del cuerpo dinámico, tenemos a la proxémica, kinésica, es decir, a la semiología que estudia el significado de los movimientos, de las acciones, la velocidad del movimiento, la lentitud, etc., pero también las distancias. Ese esquema que está allí es un esquema ya clásico de Edward Hall, bien usado por Bird Whistel, que habla de diferentes regímenes de la distancia, desde esa esfera roja al centro, que sería el espacio íntimo, donde vendría el personal space, para nosotros hemos integrado todo eso en peri-personal space, que sería todo lo que está en el borde o dentro de lo personal space y del intimate space es el personal space, no para nosotros. pero luego vendrían otras dimensiones, son dimensiones semiológicas, de eficacia, de comunicación, de intercambio, vendría un espacio social y un espacio público, ¿no? ¿entendés? Podemos hacer ejemplos, muchos ejemplos sobre esto, en esta vida cotidiana, cuando andamos por la calle y saludamos a alguien, cuando vemos al otro pero estamos en esta esfera, cada vez podemos ir más hacia el centro, yo digo que como en una espiral, ¿no? Como en una espiral. Pero también es una una visión también de una envoltura, ¿no? De envolturas semióticas del cuerpo solamente para como como miradas que que son eficaces también para darle mayor sentido al cuerpo danzante. la quinesfera de Lava pero que tiene una mirada digamos ya que yo llamo más artística, o sea, la mirada subjetiva, es una mirada objetiva, igualita que la del hombrecito que tiene arriba, pero aquí ya estas miradas son estéticas, o sea, son miradas que tienen un punto de vista y tienen una mirada valorativa, valorativa, ¿no? Aquí en Sasha Valls, en la Bauhaus de Weimar o en la en las en los remakes de los ejercicios de Lava en la envoltura geométrica de la quinesfera. Y sí, otros ejemplos, otras formas, ya lo vamos comprendiendo mejor, ¿no? Hay muchas formas de hablar de esta dinámica, hablar de de esta diferentes figuraciones, el paso personal, ¿no? Como centros con círculos, o sea, podemos hacerlo en un círculo, en esta forma, más bien como alteraciones y cambios en la distancia, en el interior de solamente un solo espacio, también como lo que más me gusta a mí, la idea de que es un espacio que continuamente se expande y se contrae. En fin, son modos de representación que son bastante útiles, eficaces, para pasar luego a otras cosas. Y sí, la envoltura de Laban es un ejemplo formidable de un paso personal, un poco para partir, luego a partir de esto seguir viajando con esta fotografía por la historia de la danza, del cuerpo danzante, del performance, del teatro, ¿no? Porque aquí, esta imagen es interesante porque esta imagen no capta todo el modelo, sino que capta solamente una línea de fuga, o sea, son líneas de fugas que nos cierran el espacio, la idea es así, porque yo reemplazaría esto ya por una red geométrica en la cual los cuerpos se conectan, suben y bajan, etc. Pero aquí tenemos esa cosa, de un espacio que ya no tiene límites precisos, es una envoltura, pero una envoltura que cambia en la medida que el cuerpo lo quiere y lo desea. y hoy en día existen no muchos, algunos tutorías para bailarinas harinas en cómo utilizar un cierto programa donde se crea una especie de caja más abstracta, una quinesfera mínima quinesfera donde el que ha creado el tutorial nos explica cómo funciona, cómo funciona. Es interesante porque luego quedan las trazas, se queda con las trazas que en el espacio de la quinesfera ha dejado el cuerpo, eso me parece el punto principal, o sea, no solamente lo que yo veo mientras él lo hace, sino lo que él deja como huella, como traza en esa envoltura digital o física también. Aquí en vez de una envoltura digital, es una física y el cuerpo es el que crea con sus extensiones, o sea, con la idea de la prótesis, en el sentido pleno de palabra, construye el espacio. Esta idea que quiero recalcar, que es lo que yo llamo el cuerpo extendido y el cuerpo concentrado. El cuerpo extendido como este crea su propio espacio, porque la extensión en sí no tiene mucho sentido. ¿Para qué me extiendo? Me extiendo para construir mi propio espacio, mi hábitus, el lugar donde yo de alguna manera, también como un guerrero, también como un cuerpo danzante suave y dulce, delimito, construyo y voy explorando las posibilidades de mi cuerpo en ese espacio, tanto a nivel proprioceptivo como también exteroceptivo. O en los famosos ejercicios de Sasha Valls, que desde el 2007, 2008, empieza a trabajar con la idea de la extensión del cuerpo, o sea, extender el espacio personal hasta un límite, o sea, explorar los límites, los límites, o sea, porque los brazos se convierten en estas varas, recuerda inclusive muchísima danza étnica, o sea, China, Asia, Asia, Oriental, donde realmente la extensión de la espada o de el elemento es cuerpo, o sea, la espada, la lanza hace cuerpo conmigo, ¿no? Y entonces lo que el cuerpo danzante debe ir como aprendiendo, trabajando, es en hacer que eso sea así, que sea una relación de una presencia viva y una conexión corporal entre lo que él tenga en ese momento y la forma en lo que lo esté haciendo. Y aquí algo muy interesante también, que en lo que se llama, en la, lo que en psicología del cuerpo se llama, digamos, todas las fases de representación del cuerpo desde el niño que nace hasta que, ¿no? Desde el nacimiento en adelante, por ejemplo, el niño es, según las investigaciones, digamos, es ya a las 24 semanas que ella empieza a tener construido su espacio personal. Antes es posible, pero antes solamente es un cuerpo sensible, muy sensible al nacimiento, Es todo piel, cuerpo piel, sensible, ¿no? Viene de una, de un espacio muy táctil, ¿no? Un espacio táctil, sensible. Luego, el espacio se va haciendo como una pequeña burbuja, más egocéntrico, es un, o sea, ser egocéntrico no es negativo aquí, sino que es una palabra justa, ¿no? O sea, ego, es lo que me rodea en forma inmediata. Pero luego, a través de la actividad, o sea, la sensibilidad, ¿no? el espacio corporal egocéntrico, el egocentrismo, ese cuerpo necesario de ese niño o de esa niña, y sumándose la actividad para usar las cosas, para usar el mundo, para alcanzar un, otro cuerpo, para alcanzar un objeto, cuando esto empieza a sumarse y a integrarse, ya tenemos la idea de un, de un personal body, que yo aquí, yo colocaría aquí, digamos, la frontera, el borde, donde aparece, o donde puede aparecer la idea del espacio personal como la que estoy hablando ahora, Como ese espacio de construcción, ese espacio de expansión, de sentido, espacio de contacto con el mundo, donde cuerpo y mundo son la misma cosa, que han creído, han hecho todo lo contrario para que lo veamos así, esto es muy importante, y tenemos que tomar el riesgo para que, para que tanto nosotros como nosotros veamos que no es así, o sea, que mundo y cuerpo son una sola cosa, una sola cosa, es una especie de eco, eco, corporalidad, ¿no? entre la naturaleza, nuestro cuerpo, las sustancias, las materias. Bueno, y entonces, este cuerpo de memoria, también, es lo mismo, hay un body memory, digamos, cuando aparece, cuando va apareciendo los elementos, las fuerzas, las potencias, para construir este espacio peripersonal, entonces, estamos en una, en una bisagra, o sea, interesante, porque entonces, el espacio personal, no es solamente una, no es una sumatoria, no, es una integración, que nos permite, por ejemplo, que todos estos elementos, que lo sabemos, importantes, por ejemplo, la integración vestibular, intrositiva, prositiva, se organizan, en una forma nueva, la vida funciona así, o sea, suma cosas, pero llega un momento en que la suma, es una transformación, y la transformación es el personal space, que es un cuerpo de memoria, que empieza a trabajar con signos, realmente, con signos, con significaciones, con sentido, producción de sentido, por lo tanto, cuando aparece, el personal space, o body memory, es la frontera perfecta, entre la percepción, y la propia excepción, del outside, inside, esta relación muy hermosa, que también, es un motivo muy importante, en la danza contemporánea, este inside, outside, y evidentemente, yo repuesto al lado, estas cosas, ¿verdad? Puesto juntas, porque se pueden colocar juntas, un esquema más científico, de la psicología del cuerpo, etcétera, un esquema, una representación, desde arriba, ¿no? quizá un poco más objetivante, ¿no? del cuerpo, que deja las trazas, y un artista, que se llama Tania, Tania Ondoji, que ella, continuamente, trabaja sobre, la producción, política, del cuerpo personal, en espacios públicos, donde los, los migrantes, son, no son tan bienvenidos, ¿no? Fíjense, construcciones distintas, ¿no? Envolturas distintas, pero envolturas, al fin y al cabo, ¿no? Podemos llamar envoltura, en sentido general, ¿no? Aunque sabiendo, que la primera envoltura, nuestra es la piel, evidentemente, podemos partir de ahí, como aquí, de alguna manera, ¿no? Desde la piel, se pasa al trazo, pero aquí, de la piel, se pasa al vestido, y se pasa al objeto, Entonces, bueno, aquí, además de, ya hablaba un poco, de esa experimentada epírica, pero para la estética, para la historia del arte, y la semiótica, este tipo de espacio, es, clave para comprender, y responderse, una serie de preguntas, ¿sobre qué? Bueno, ¿cómo se construye, el esquema, y la imagen corporal? La imagen corporal, es importantísima, no se puede, dejar eso, solamente a los, psicomotricistas, y a los psicólogos del cuerpo, hay que, andá también por ahí. También, responderse preguntas, sobre los modos, las formas de representación, del cuerpo propio, ¿no? ¿Sí? En este caso, en la pintura, en la arquitectura, en la danza, en la fotografía, en el cine, etcétera, ¿no? En la danza misma también, en la danza-danza, por supuesto. También preguntas sobre, ¿cuáles serían los niveles, y los tipos de destrezas, psicomotoras, que, que se van como, de alguna manera, dando allí, representando, no es la forma, dando allí, produciéndose allí. Pero también, ¿cuáles son los procesos, de integración, multisensorial, y de la sinestesia? Hablamos que, eso es clave, ¿no? Se dice que nuestro cuerpo, es multisensorial, que ninguna sensación, es indivisible, pero, no se sabe, cómo es eso, ¿no? No se sabe, dónde se produce, ni cómo, realmente. Se produce, y, y es maravilloso, y lo celebramos. Pero, saber dónde se produce, y cómo, creo que, puede darnos, un aporte, más que una, más que una deficiencia, ¿no? Y también, ¿cuáles serían las funciones esenciales, del personal pain, en relación a, explorar el entorno, ¿no? O sea, aquí hay una exploración del entorno, aquí hay una, aquí hay una exploración, pero también es crítica política, aquí hay una exploración estética, más, más propiosetiva, ¿no? del cuerpo, pero, exploración, al fin, exploración. Y también, ¿cuál es la, sería una etapa última? Ya hablé de la fenomenología del cuerpo, ¿no? Que habita el mundo, o sea, ver cómo se habita el mundo. Pregunta importantísima, ¿cómo mi cuerpo habita el mundo? Porque no es solamente decir que tengo una habitación, vivo en tal piso, no, eso no tiene sentido. O sea, tiene sentido para, para el catástrofe municipal, pero no para el arte, ¿no? Entonces, además de preguntar, de, 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 dar preguntas fenomenológicas al cuerpo a través de este tipo de ejercicio, en vez, lo último para mí sería el, el espacio cultural. Porque la cultura es lo, es lo más grande, o sea, la cultura es el mayor lenguaje, el mayor código en el interior del cual se producen estos cuerpos. Y entonces, las configuraciones son distintas de la corporeidad, ¿no? Por ejemplo, tanto históricamente como también espacialmente. Pero ver tanto la diferencia como las similitudes, o sea, cómo se configura la corporeidad, por ejemplo, en la, en el cuerpo danzante de las etnias, cómo se configura la corporeidad del cuerpo danzante, por ejemplo, inclusive se puede ir mucho más pequeño, en el método Gillian-Hobart, o de Claudio Gasparotto, o cómo, o cómo se configuró la corporeidad, por ejemplo, en la, en las primeras figuraciones del tango argentino, o sea, que por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, características, ya que ustedes pueden ver, ¿no? De alguna manera. Otras, pongo esta imagen como también motivos, metáforas de este paso personal, que tiene plasticidad, elasticidad, tiene topología, o sea, trabaja por envoltura y por capas, no por cortes, ¿no? Como esas figuras de Escher, ¿no? Donde interior-exterior, tú no sabes por qué cambia, ¿no? Donde inside-upside, es un cambio solamente de potencia, de la dirección del cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, el espacio personal, las diferentes experimentaciones del espacio personal, son también, además de, quizás, precisar un poco sus rasgos más estables, también es una táctica exploratoria y constructiva del self, del yo, en realidad, en inglés es mejor el me, ¿no? El ma, el ma, pero también como una potencia motriz, una potencia motriz, esto es una cosa interesante, quizás, quizás luego terminaré con esto, el día que yo creo, verdaderamente, que la potencia de los cuerpos es, es casi infinita, o sea, logra producir sentido, en muchísimas situaciones muy adversas, lo hemos visto en la pandemia, en la pandemia, tiene una potencia, potencia de expansión, de movimiento, de adaptación, pero no de sumisión, sino de adaptación creativa, para superarse, para ir hacia otra frontera, ¿no? En ese sentido. Y lo que yo, finalmente, llegaré, al final, es como a confirmar, en principio, como una, también como un, como un desafío, ¿no? Yo creo que en esta relación, de un cuerpo que se expande, y se contrae, está el núcleo, el núcleo duro, ¿no? Además de otro estado, como suspenderse, neutralizar el cuerpo, o también producir el quiebre, ¿no? Es una, una tipología provisional, una topología provisional. Esta gente, o sea, graficar el movimiento, dejar la traza, dejar la huella, pero luego ver la huella, que luego se separa de ti, y se hace autónoma. O sea, realmente se está creando una obra, de arte, a partir de, de una relación, de simbiosis, muy hermosa, que es muy ecosistémica, también, ¿no? En ese sentido. O esta línea, que me gusta mucho, de los luminogramas, ¿no? Que también es una cosa muy bella, que se puede experimentar. Se puede experimentar eso. Porque, si bien esta, no es una instalación, en el sentido, clásico, pero sí tiene, un principio, de instalación, en el sentido, que se instala, una relación distinta, ¿no? Entre, entre el cuerpo, y la luz. Y hace que percibamos, ese espacio, de frontera, ¿no? De frontera, que aquí es, aquí es móvil. Es muy elástico, es muy elástico. Como aquí. O como aquí. En la fotografía, con, con lente abierto, ¿no? En su tiempo. Donde, en realidad, lo que la fotografía, no crea, no, ella no, no crea totalmente, ella, el tema de, de la, de la visibilización, de la dinámica, del personal space, sino que, en cierto sentido, lo revela. O sea, revela. Por eso creo que, que los dispositivos, ¿no? Los dispositivos, fotográficos, cinematográficos, los luminogramas, ¿no? Y tales, lo que su, su eficacia mayor, cuando son utilizados, con inteligencia, son para revelar, para la revelación, de la potencia del cuerpo. Por lo tanto, es muy tonto decir, que la danza, vale solamente, en vivo, no, lógicamente, no, 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 porque, la danza del fuego, por ejemplo, antigua, la oscuridad, son estos. En la India, es muy conocido, danza del fuego, pero también, en, en regiones de, Afganistán, Madagascar, o también, en los, en los, en las, en las fiestas, ¿no? Fiestas, digamos, de la cultura, convencional, que también es interesante. Entonces, la revelación, el dispositivo, revela, la potencia, y la cualidad, del espacio personal. Como también, se puede producir, en otro tipo, de expresión artística. Entonces, quizás, quizás, el tema, del espacio personal, está la, es tan amplio, que también puede ser peligroso, ¿no? Porque si todo espacio personal, pues, pero no, no lo veo así. Es que es un elemento, tan, tan fundador, tan fundamental, que atraviesa, prácticamente, casi toda la corporeidad humana, ¿no? Que es un tema, es un tema, que también es una problemática, y también es una, es un impulso, ¿no? para seguir investigando. Un ejemplo, muy, muy bello, el ejemplo, del cine, de la Mano Melier, la famosa bailarina, la film Qui Dance, de Leuphoria, que hermosísimo ese ejemplo, se podría, inclusive, trabajar, yo lo replicaría, trabajaría con eso, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa en ese pequeño espacio, de aislamiento, que hay en Argentina, y empezamos, esto es solamente un juego, ¿no? No estoy diciendo al Claudio que lo haga, pero simplemente hablo, porque también uno puede plantear imágenes, ¿no? Porque aquí hay una expansión del cuerpo, continuamente, que es por rotación, rotación, ¿no? Es muy hermoso, y de alguna manera, pueden ver en las manos, tiene dos extensiones, tienen dos prótesis, pero que se conectan con un elemento que, que emana del cuerpo, emana del cuerpo, también cambia de colores, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de, de este ejemplo, de Louis Fuller, es el cuerpo rota, y prácticamente define, un límite rota, y marca una, una extensión, ¿no? Una extensión, marca un límite, y, más bien, es un espacio, mucho más, personal, en el sentido de que, marca solamente, la posibilidad de expansión, en un sentido, plástico, por eso usa una tela, que, que funciona, por estiramiento, y cada estiramiento, es, la expresión también, de la piel del cuerpo, esta es una segunda piel del cuerpo, más que esta, ¿no? Esta es una, esta también es una segunda piel, pero esta piel es mucho más cercana, a la corporalidad, del cuerpo danzante, y aquí también, esta es, se me hace también a, Louis Fuller, porque es también una, de la misma Louis Fuller, que empezó a experimentar, con estas grandes alas, expansivas, que, también son, una expansión, pero, plástica, plástica, no elástica, por ejemplo, o en Sacha Valls, ¿no? Que también, construye esos espacios, con otro tipo de dispositivo, otro tipo de conexión, de articulaciones simológicas, entre el cuerpo, y arquitectura, por ejemplo, utiliza un enlace, este enlace, se transforma, en un tensor, que, que debe de jugar, con la potencia del cuerpo, y ella utiliza, la idea del esfuerzo, el esfuerzo, también, de la potencia, para, para conectarse, en un juego de liberación, y de abandono, que también es muy hermoso, ¿no? Entonces, hay una, toda una serie de figuras, que, de pronto, no son infinitas, que son, en forma teórica, son las mismas, pero que tienen muchísimas formas de reproducción, ¿no? Muchísimas formas de reproducción. A ver, en vez de, ser un elemento tensor, o sea, una especie de prótesis tensiva, a la cual tengo que acoplarme, ajustarme, extenderme, aquí, yo tejo, la extensión posible, de mi cuerpo, en un espacio neutro, ¿no? Como Nelia Gassi, ¿sí? A esta serie de artistas, yo los llamo, la mujer araña, de araña, porque, trabajan en ese sentido, ¿no? Chewalt, Agassi, y Sengan. Por ejemplo, Nelia Gassi, construye un aparte personal expansivo, también, como in situ, hace una, una intervención in situ, una instalación in situ, y simplemente está allí, ¿no? Creando una energía, de una posición de inmovilidad activa, ¿no? Con las manos en el pecho, y, una cosa de expansión, no de apropiación, de invitación a entrar allí, o sea, a entrar en su cuerpo. En realidad, el cuerpo se derrama en esa mancha, y otra figura, otra forma estética. Pero también puede haber otras maneras de marcar, de construir, de jugar, de oponerse, ¿no? A la, a los elementos que pueden construir el espacio de manera mucho más inmaterial, como la luz, ¿no? Las rectores, etcétera, la luz. ¿Sí? Como está. Y aquí es interesante, porque aquí hay una cosa, que es como una posición fuerte, que es, mientras ella tiene un espacio muy delimitado, el foco señala ese espacio, pero a la vez se abre afuera. Entonces, son interesantes este tipo de, de acciones, formas. Entendidamente, esta es una instalación para que las personas que pasen, cuando entran, se activan, a través de un dispositivo. Pero si regresamos a este, ¿sí? la relación, por ejemplo, entre el cuerpo y la sombra, que se puede aprovechar, ¿no? Como una especie de otro yo. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso, no? Eso sería una cosa de la reflexividad, ¿no? De la simetría que el cuerpo puede producir, ¿no? Esta huella efímera. O, realmente, un cuerpo que se refugia, perdón, un cuerpo que se refugia en un pequeño vehículo, que es prácticamente bombardeado por una, por un chorro de agua, que prácticamente, la inmoviliza allí, en ese momento, ¿no? Se parece mucho a la, a lo que vimos en la coreografía de Nacho Duato, la imagen que les puse al comienzo, ¿no? Esa especie de enfriamiento, ¿no? Y de, y de solidificación de la, de la, de la, de la posición del cuerpo, de la, de la situación del cuerpo. Y Rebecca Hort, ¿no? Ha trabajado sobre esta cosa de la, de la apropiación, este, suave del espacio. Es una apropiación, digamos, no invasiva, es una apropiación desde el cuerpo, y que es efímera, pero tiene una materialidad, es importante, ¿no? O sea, es una materialidad, de apropiación, de un espacio personal que se construye progresivamente por etapas. Y ahí liga ciertos elementos, ciertas figuras, ¿no? Que es la figura del abanico, pero también de los, de los adornos orientales, ¿no? Que se transforma, pero también puede trabajar con extensiones. ¿Qué pasa? Que ahí al tocar el tacto a la pared, transforma la situación. Con muchos contenidos, ¿no? O sea, polisémicos. Rebecca Hort. Pero, a mí se me ocurría, por ejemplo, que hoy en día nosotros podríamos, como danzarinas, como danzarinas, o performance, o actores de teatro, construir nuestros propios módulos, ¿no? Alimentos, nuestras propias envolturas, ¿no? Esa modificable que puede trabajar, inclusive que luego la vaya transformando, que luego desaparezcan, porque no tiene por qué ser un espacio personal con una envoltura, digamos, montable, desmontable. Sí, puede ser también una, una tela, una luz, ¿no? Y eso es bastante interesante, o sea, esa especie de reutilización eficaz del concepto, quizá un poco más clásico, de, de quinesfera de lava, desde el punto de vista de la construcción progresiva de un espacio personal. Y un espacio personal mucho más agresivo, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer se delimita, se parece mucho a los, como Claudio hablaba, en los casos de Abramovic. Y, ya para terminar, casi, como le pude, el ejemplo de Tania Ostogi, que ella construye espacios personales digamos, in situ, también efímeros, a veces permanece ahí ahora, ¿no? Y es rodeada por el público, lo hace en, sobre todo, en espacios públicos, aeropuertos, supermarkets, ¿sí? Donde los, donde los migrantes extranjeros no son bien vistos, donde los, donde los migrantes que han poblado el mundo desde los años 80 por las guerras, por ejemplo, desde las guerras de Yugoslavia hasta la de Siria, evidentemente, no son bien. Entonces, ella hace un tributo dentro de un tipo de cuerpo personal que yo llamaría cuerpo político, ¿no? Se ha utilizado ahora ese tema, o política del cuerpo. Es un cuerpo que hace política sin tener que estar en un partido político, ¿entendrán? En la política porque hay una crítica social y propone hacer cosas interesantes, muy, muy interesantes. O también el uso de objetos que son como, que no son, que no se acoplan ergonómicamente al cuerpo, ¿no? Sino que son objetos de la cultura de consumo, muy tecnológica. Pero, sin embargo, a mí me, para referirme, quizá vuelvo al tema de la potencia del cuerpo. Sería para mí una metáfora de la inmensa potencia del cuerpo para adaptarse, para ajustarse, pero no solamente para ajustarse al otro, sino para transformar la situación. El cuerpo no solamente trata de buscar un refugio, digamos, un pobre refugio en la bañera, sino que trata de cambiar la situación. Entonces, podemos hablar también de cuerpo en resistencia, cuerpo en resistencia. Y aquí, como espectadores, vemos, por ejemplo, cuerpos entran en esta especie de envoltura geométrica semi-transparente, infra-lúcida, y vemos cómo interactúan entre ellos, qué postura toman, y sobre todo el tipo de diálogo que pueden establecer, el diálogo silencioso entre ellos, ¿no? Vienen de la calle, vienen de la... O sea, las cosas, pero aquí ven que posiblemente existe una transformación de sentido. Y esta quizás es la que más me gusta, te parece a... quizás una propuesta de Bowies, si voy... Es un cuerpecito que construye un pequeño cubo en el cual se inserta, lo hace en una esquina, y es un... trabaja con el efecto óptico, o sea, con esta especie de efecto de lo verdadero y lo no verdadero, ¿no? En la ilusión óptica. O sea, el tema de un espacio personal ilusorio, pero necesario. Me parece muy hermoso esa... esa metáfora. Y además pequeño, diminuto, que no genera problemas económicos a ningún país, ¿no? De alguna manera. Pero también, en otras piezas, cuando se le asigna, cuando el puesto... cuando el... el espacio personal es asignado, los límites son asignados. a veces en forma muy metafórica, muy elegante, ¿no? Pero la mujer debe decidir, el cuerpo de la mujer debe decidir si acepta o no esa limitación, o si debe traspasarla. En fin, vamos ya hacia... sí, hacia el final, vamos a trabajar. En fin, yo he visto un cuerpo que traza, que deja huellas, deja una impronta, delimita, habría que ver si en forma de un borde, un borde muy sutil, una frontera muy defensiva, o sea, para defenderse, o límites más inestables, ¿no? No es igual borde-frontera que límite, ¿no? Tiene su definición. Quizás haya otra palabra que se refiera a esa... a este... a este elemento, ¿no? A este borde que está acá. También son experimentos constructivos, se construyen, son signos materiales, tectónicos, también son como arquitecturas del cuerpo que se exteriorizan, como el ejemplo más sencillo, como el ejemplo de la... de la... de la concha que va segregando un animal a su alrededor y que va a ser su casa después, ¿no? Bueno, es una etáfora muy simple. También son objetos, son objetuales, y también son una proyección del deseo, del sentimiento, ¿no? de la persona. Y yo creo lo que propondría, aunque en principio que lo que me parece a mí, pongo en rojo la relación más fundamental, la minimal, minimal relation para mí es entre ese expandirse y contraerse, ¿de acuerdo? Expandirse y contraerse. y ahí hay tácticas de negociación con el espacio, ¿no? El cuerpo se cierra, el cuerpo se abre, se apropia, se reserva un espacio, se invade, se defiende, finalmente se negocia. y ya hablamos de esos elementos, ¿no? Que la pregunta es importante, lo pongo aquí un momento para que lo puedan revisar, hablamos de esos elementos, de esos 6, 7 puntos que en nuestra investigación estamos viendo. y finalmente eso, yo puedo colocar estas imágenes juntas como un atlas, ¿no? El famoso atlas del método este de Abibar o Arbur, ¿no? Que ahora se puso muy de moda en Argentina hace dos años, ¿no? El método del atlas, que la posibilidad que el ojo pueda, nuestro ojo y cuerpo puedan deambular por cosas que aparentemente no tienen mucha relación ni temporal con ellas ni formal, pero el asunto es que el ojo las pueda encontrar, ¿no? Es eso, básicamente, el espacio personal, ¿no? Voy a definir, esto es un montaje, el montaje de la niña que está allí, es un montaje realizado, creo que en Dinamarca, un artista que quiere que la persona entre acá y tengan como la idea de un especie de panorama eléctrico, pero sería un ejemplo. Este también, esta es la casita de un homeless japonés en el subway de Tokio, pero también este es muy hermoso, ¿no? Y se pueden conectar, o sea, podemos establecer toda una red de conexiones creativas entre, desde esto, desde Rebecca Horn, de esa figura que a mí me encanta, de la de Homeless, lo que es una latinesfera, hasta lo que era en el siglo XIX, el transporte de frutas en el en el este de Europa, en el este, donde a las niñas se les se les daba esa tarea, pero, pero esos, esos peces de 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 recipientes tejidos tienen una, adquirían una forma orgánica que cuando se la colocan encima del cuerpo se crea también una en vultura, como también acá, pero finalizar en el sentido que aquí tendríamos esa idea que yo digo, ¿no? con ese juego entre expandirse, expandirse y contraerse, solamente con él, pero había muchísimas formas, ¿verdad? Muchísimas formas de contraerse, o sea, resguardar mi cuerpo o ir a o ir a la conquista, o conquistarlo, y vaya, que hay una diferencia luego, ¿no? Con las pautas rítmicas, con las pautas de sonido, las pautas de movimiento, en fin, mundos contrastantes pero altamente significantes, ¿no? y yo he llamado políticas del cuerpo expandido porque tiene que ver con los estudios de género, con los gender studies. Y solamente voy aquí a referirme a esa manifestación de una potencia del cuerpo. Sobre el effort de Lava, creo que le puedo hablar en la próxima lección, hablando con con Claudio primero, pero esto de la potencia del cuerpo. O sea, realmente, si uno se pone a ver, a observar, a sensibilizarse, la potencia del cuerpo danzante para adaptarse, para superar las limitaciones a través de asumir los riesgos más increíbles, es la cosa más asombrosa que puede existir, en ese sentido, ¿no? para mí. Y hemos visto, pues, adelante, que concluyo con esto, yo sí creo que hay conexiones, claro, porque estamos trabajando, primero, es un team de trabajo, ¿no? Y iremos, además de contenidos, digamos, elaborados, porque durante nuestra investigación, habrá también contenidos que se obtienen de vuestras propias experimentaciones. o sea, que tendremos que dejar espacio también para que, para la, para la visibilización, para la visión de vuestros propios trabajos, ¿no? Así que por ahora me despido, agradezco nuevamente a los organizadores, a todos ustedes por estar presentes y hasta muy pronto. Gracias.